Y esta tarde vamos a abrir el informativo con el Ejecutivo que reitera que la matanza, donde falleció la fiscal de Chiquimula y una directora de la SOSEP, está ligada con la guerra de tres cárteles del narco en Huehuetenango. Además, el mandatario dice que hay sospechas de un tumbe de drogas o dinero. La reciente matanza de siete personas en Huehuetenango continúa en investigación y cada vez sale a luz más información sobre el conflicto entre narcotraficantes en Occidente. El Ministerio Público sigue investigando, pero uno de los vehículos lleva lo que le llaman una caleta, es decir, un compartimiento que no es de fábrica, sino que es hecho artesanalmente para esconder dinero o para esconder droga. Este hecho, como otros que se han dado anteriormente en la zona, lo relacionan a una guerra entre los cárteles mexicanos del Golfo, el de Sinaloa y los Zetas, que operan desde hace años en Guatemala. Lo que sí podemos ver es que hay una presencia ahí y no solo ahí, tenemos presencia también en San Marcos, nosotros lo sabemos, en la parte alta de San Marcos, en donde hay siembras y en la parte de la costa de San Marcos, en donde sigue habiendo la presencia del trasiego de droga. Así que ahí tenemos unos retos importantes que el otro año, estoy seguro, vamos a encontrar la mejor forma para poderlos combatir. El presidente Pérez Molina asegura que el quinto viceministerio dará buenos resultados en el combate al narcotráfico para el 2013. Este año ha tenido tal vez una silueta muy baja, el quinto viceministerio es el en donde nombramos a la, que sería la SAR contra las drogas, que es una mujer, ha avanzado muchísimo en este primer año, en componer, en arreglar y en conformar el equipo. Será de esperar que se cumplan las proyecciones trazadas. Avanzamos mucho, no solo en información, sino en inteligencia, que nos va a permitir entonces lograr hacer un, tener mejores resultados en contra de los narcotraficantes. Por una Guatemala en paz, Diego de Diego Marcos y Gloria Chang.